Sigue pasando, Joroba, sigue sucediendo que aparecen en nuestro Instagram estos famosos paracaidistas que en la respuesta de la que no sabías qué ponen el rifle Pandolfi y el mono Burgos. Ya está, ya lo hicimos los dos. Ya está, ya hicimos los dos, ¿no? Dejen de insistir con los que no, con los que ya hicimos porque ya los hicimos. No, igual, perdón, me gustó porque uno pone como pista, ¿no? Deportista, que encima no aclaramos que era argentino, pero hubo alguno que se la jugó por ese lado de deportista, pero que no sea futbolista, futbolista, muy básico, ya hicimos eso. Ah, y otros deportes, además pusimos deportista, ¿no? No dijimos de qué deporte. Deportista. Claro, pusimos deportista y no pusimos ni de qué país era y también pusimos que no solamente se había dedicado a la música. Es que es de todo el mundo, Eli. No solamente se había dedicado a la música porque el elegido de esta semana tiene dos libros de poesías. No sé si sabías eso, Joroba. El señor Guillermo Vilas. No, guau. El señor Guillermo Vilas, sí, no era Gaudio, no era Coria, no era ninguno de esos tenistas. Era el señor Guillermo Vilas que en el año 1990 dijo, yo no solamente me voy a dedicar al, ¿cómo se llama? No voy a ser solamente el mejor del tenis, ¿no? No solamente voy a ser el mejor del tenis, porque además es un tipo que escribía poesía, mismo también Luis Alberto Espineta, se conocieron así, haciendo poesía y también musicalizando uno la poesía del otro. Y así fue como en el año 1990 el señor Guillermo Vilas decide publicar su primer disco, 1990. Sí, Joroba. Claro, pero mirá qué timing, qué timing, quise decir timing y me salió timing, tipo Carrio Karner, timing. Mirá qué timing que tuvo Vila, que el tipo se retira en el 89 y en el 90, eso es lo que me fascina de esta gente que está bien. Tenía guita, tenía contacto, tenía todo para sacar un disco y decir, loco, ahora me dedico a la música, obviamente. Pero en 1989 se retira, quizás uno de los mejores tenistas argentinos de la historia y que siempre va a ser así. Él tuvo un pequeño retorno después en los años 90, es cierto, y fue un paso muy breve. Pero no era. Y siguió obviamente jugando, pero obviamente que no era lo mismo. Pero me sorprende eso, un tipo que ganó más de 62 títulos, ¿no? Un grosso de verdad, que al año siguiente, ya bueno, listo, hinché las pelotas. Un tipo que literalmente hizo lo que se le cantó el culo toda su vida, ¿no? Literalmente. Sí, un crack. Sí, la verdad que me cae simpático, quizás no conocemos. No solamente tiene dos libros de poesía bajo el brazo, 125 se llama y cosecha de cuatro, sino que además tiene 1990 como su primer disco como solista. Doctor Silva, en 1992, y en el 1998 saca Guillermo Vilas con su propia discográfica. O sea, él mismo dijo, me voy a poner una discográfica con GB y asociados. Guillermo Vilas y asociados, dale boludo, poned un nombre mejor, poned Raqueta Music, algo así. Claro, Raquetazo Music. Es poca imaginación. Claro, poned un poco de chimichurri ese título. También, bueno, pasó por su faceta de productor musical cuando con Luis Alberto Espineta viajaron a Estados Unidos a grabar Only Love Can't Sustain. Algunos dirán uno de los discos más bodrio de Espineta, algunos dirán eso. Sí, también. Pero fue un gran disco, es un gran laburo que hicieron. Igual te hueé. Que Espineta también estaba muy en contra de ese disco porque dice que ni a él ni a Guillermo les daba, o sea, la discográfica se metía tanto en las decisiones artísticas que ni él ni Guillermo tuvieron incidencia en la producción del disco. Simplemente en algunas pequeñas cosas. Como que fue un... Sí, un tipo que si uno repasa la vida de Guillermo Vilas, por lo menos nosotros, o hablo desde mi lugar que no soy un fanático del tenis, pero que obviamente uno conoce más o menos la historia. Alguna vez viste un partido. Tuve una historia tremenda. Sí, obviamente. ¿Alguna vez peloteaste? Jugadas, obviamente, resúmenes sobre todo. Sí, alguna vez peloteé y dije, re Vilas. No, igual no, a tanto no llegué. Pero tiene una vida muy interesante y era como el broche de oro era esto, encontrar el costado musical y lo hicimos. Y así como Guillermo Vilas eligió la música que era para él después de dedicarse al tenis en 1990, en su disco, le decía, andás a ver a quién, tú eres para mí. Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para...